Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, líder militar que se destacó por su arrojo, valentía y amor por las causas humanas como la libertad, la solidaridad y la igualdad. El honor y el patriotismo sellaron la vida de este joven cumanés que recorrió Suramérica en busca de la emancipación y unión de los pueblos. A 194 años de su paso a la inmortalidad se le rinde homenaje a uno de los próceres más gloriosos y grandiosos de la patria venezolana.